Música 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 Lo que quieren son los estereotipos y la piel Yo le dejo 100% Tú no tienes nivel Los estereotipos en mano no dan nivel Pero si te tocas, ya no tienes nada que hacer TIEMPOOOOO Se pone tensa la batalla Se han quitado las riñoneras Última ronda de octavos Vamos con el último 4x4 de octavos X lo tienes ¡SUELTALO! Y como siempre ¡Aganchete! Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡LIBRE! Lo reviento, que lo dejo por el suelo ¡Comme el golpe que el malo lo reviento! ¡Aaah! En el back stage no le tiréis de negro Pues no voy a hacer igual porque me sudáis los huevos No me tiréis de negro Pero si tú me tiras, yo lo celebro Pues que tú me tiras de negro y yo no Porque los dos que tienes lo llevas por dentro Por dentro, pero eres un paquete Y ahora vas a ver y compro el sabor de mi pene ¡Aaah! Porque eres un paquete Y te voy a ganar con el argumento que me los venden ¡No verme un capullo! ¡Eso yo quiero! ¡Me lo vuelves! ¡Me suena el culo! ¡Hermano! ¡Eres un capullo! ¡Eres el capturador! ¡Pero yo soy el cialuro! El cialuro, ven aquí, es un normal que te reviento Vaya eso de mierda, yo a ti no te tengo miedo Si tú te me encaras, yo me encaro más huevos Soy el primer blanco que la tiene más larga por negro ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pártame tu negro! ¡El tamaño blanco, grande es pequeño! ¡Hermano! ¡Te vas perdiendo! ¿Sabes por qué? Porque tu hermano eres un mal enjambre ¡Aaah! ¡Eh! ¡Que no me gane! ¡Loco! Porque yo gano combate ¡Sí! Yo estaba abajo disfrutando con los frismales Tiene camerino sin hablar con nadie ¡Aaah! ¡Hermano! El vegano es así Yo disfruto rapeando Disfruto matando un napa ¡Pá, papá! ¡Ah! ¡Hermano! Te diría así en buchis Pero que todo país no es daxí ¡Ah! ¡Ah! El daxí no me espera El daxí me bloquea Y le gana de cualquier manera ¡Sí! ¡Pá, papá! Yo le doy con el mate ¡Ten pena de mierda! ¡Deja de lesionarte! ¡Última! ¡Se ven los negros porque quieren charme! ¡Han metido el negro porque yo me en balanque! ¡Ah! ¡Me parece que llega tarde! No confías en mí Nunca confiaba nadie ¡Tieeeempo! ¡Fuerte de Río Matano! ¡Así sí! ¡Batallo! 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 ¡Dab se lo lleva! ¡Batallo! 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 ¡Batallo!